En Ana Poima Rodríguez Contreras le dio una clase de pedalear Si era subiendo o era bajando, de todas formas iba a ganar Lo ha ganado todo este año, ha demostrado superación En Tour Colombia y hoy Ana Poima siempre ha gritado Soy campeón He regresado de su periplo por la costa norte colombiana Sí señor, Corozal, durísimo, bravo, muy bien Todo listo y todo dispuesto Noticias, noticias de lo que tiene que ver con el ciclismo local Ha terminado la abuela clásica de Ana Poima Con un dominio de Rodrigo Contreras Y movimientos importantes por parte del equipo Siste Crédito Que comanda Gabriel Jaime Vélez Vamos a hablar de eso Vamos a hablar también de lo que ha pasado en el ciclismo europeo Y atención, que hay rumores por parte del Bisma Con relación al señor Jonas Vigengar Rumores que tienen incómodos a mucha gente en Europa Empezando por las quejas que ha puesto el señor padre La familia de Jonas Vigengar Con relación al tema de la forma tan silenciosa Tan callada Tan de bajo perfil Como han manejado el tema del accidente de Jonas Vigengar Pues ya estamos con ustedes aquí Le damos la bienvenida a don Anselmo del Cristo Quiroz, Quiroz Esta semana lo han reclamado, Chemito ¿Qué resaca? No ¿Qué resaca? No, venía viajando señor ¿Qué resaca? No, la gente está feliz Porque estoy aquí otra vez Eso Claro Eso se nota Y eso uno lo agradece ¿No? Yo Miren Nelson Yesí Guevara nada más Y dice Uy, qué bien El gran Chemo Quiroz de regreso Se le extrañó Dios lo bendiga Eso no lo dije yo Lo dijo el señor Nelson Bueno Bueno, pero no vinimos a hablar de mí Yo acabo de leer algo que he encontrado sobre la salud de Vigengar Sí, la realidad es que creo que el hombre no va a poder estar en el tour Pero eso no importa No importa que no esté en el tour Lo importante es que se recupere él Que recupere su salud Porque como dice Lucho Hay por ahí algunas Versiones de que la cosa es un poco más grave Él tiene un neumotórax ¿Neumo qué? Sí, se llama eso Que es un problema de las costillas Que una de las costillas fracturadas parece que le perforó un pulmón Y entonces eso es grave Neumotórax Neumotórax Bueno, un neumotórax Entonces eso no se lo han tocado Solamente lo operaron de la clavícula Ya salió de la UCI Y están esperando a ver cuándo le pueden hacer la operación La otra operación No, no, pero ya, 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 Chemo Ese tema ya también lo trataron Ya se lo trataron Sí Eso no se lo han tratado Eso no se lo han tratado Seguro Acabo de leer aquí una información En la cual dice que ahora viene El tratamiento sobre el problema que tienen las costillas A él hicieron ya dos intervenciones Creo, Chemo Me pareció ver eso hace dos días Pero bueno, confío en lo que estás diciendo ahí Entonces, ahora viene eso Que es lo más complicado Porque una fractura de clavícula Bueno, pues Se opera y queda No queda igual Pero se arregla Pero el problema es el otro Es un problema Y se pondría mucho más grave En caso de que le entre sangre al pulmón Eso es muy grave Pero yo creo que con los avances de la ciencia médica Pues no creo que vaya a tener ningún problema Y este corredor estará bien Él estará bien Cuando llegue el Tour de Francia Estará montando en bicicleta El problema es que no se sabe Si estará o no estará en condiciones de correrlo Yo creo que no va a estar en condiciones de correrlo Pero eso no le va a quitar absolutamente Ningún Ningún lustre al Tour Bueno, no corrió Y punto No contemos con los que no estén En el 83 no corrió y no ¿Y qué pasó? No pasó nada Ganó Fiñón Y nadie va a decir Ve, ganó Fiñón Pero ¿por qué no corrió y no? No, no señor No corrió ¿Por qué? Porque estaba lesionado también Y no pudo correr El señor Bernardo Eso Luchito Eso quería contarles Muy bien, perfecto El pasado lunes A las 8 de la mañana El señor Vigener fue intervenido quirúrgicamente Y ahí lo sacaron Y lo pasaron a la UCI inmediatamente Para hacerle el seguimiento A su neumotórax Ese es un protocolo que tenía que seguir la parte médica Al día siguiente El equipo de Bisma Informó de la operación Y diciendo que la operación de la clavícula Había salido bien Pero que por el neumotórax En este momento es la principal preocupación Y eso es lo que lo tiene realmente preocupados Y ese problema del neumotórax Es lo que no ha dejado trasladar A Vigengar A Suiza En un avión ambulancia Parece Parece Es posible Que están mirando La forma de Cómo poderlo llevar Y trasladarlo De España A Dinamarca En ese avión medicalizado Y Dice que aún El tema no está decidido Dice aquí Aparte del informe Dice que el propio Vigengar Anunció a finales del pasado año Que se mudaba A vivir a Suiza Por lo que se estudiarían Las diferentes opciones Dice aquí Que además Al menos a nivel médico El pesimismo Es cada vez mayor De cara A estar en la salida Del Tour de Francia Que será el próximo 29 de junio En Florencia Dentro de 78 días Comillas No está claro Cuánto tiempo Le llevará Su recuperación Así que El tema es Cada vez Más complicado Y lo de la operación No tiene problema Todo parece Lo del pulmón Que cada vez Está más complicado Y ahí es donde Algunos medios De comunicación Y alguna gente Del ciclismo Le llama mucho la atención ¿Por qué No hay comunicado Del equipo del Bisma Y por qué La esposa Tampoco ha dado Ninguna declaración A la prensa Ni los médicos Finalmente El estado de salud De la situación Del señor Jonas Vigengar Eso es lo que Acabo de leer No pero es que Yo tengo entendido Luchito Que El equipo del Jumbo Bisma Dijo al hospital Nosotros vamos a sacar Los boletines Con respecto A la salud Del corredor De acuerdo Con lo que digan Los médicos No puede el papá Salir a decir una cosa La mujer a decir otra cosa El hermano A decir otra cosa El cuñado El chemo A decir otra cosa Que sea una sola No se pongan a pensar De que es que se está muriendo Ya no se muere Si no se murió allá Donde cayó Que yo pensé Que se había matado No Ya no se murió Nadie está diciendo Chemo eso Discúlpeme Por eso Estoy diciendo eso Entonces la gente Que se quede tranquila Que el muchacho Va a recuperarse Y va a volver a correr Que no corre el tour No importa No importa El año que viene Lo correrá El año pasado Pogacar Llegó Malas condiciones Malas condiciones Digo yo Para ganarle a Vigengar Que yo fui muy claro Un mes y cuatro días antes En decirlo Va a llegar No en condiciones De ganarle a Vigengar Los demás les gana a todos Y llegó Y perdió el tour Ahorita Aquí lo más importante Que usted Por donde usted empezó Es que ojalá Que él se recupere Eso es lo más importante Lo que han tratado De dar a entender Chemito Lo que han tratado De dar a entender Y la preocupación Es que parece Parece Que el tema De Vigengar Es más complicado De lo que nos han contado Eso es lo que están Intentando señalar Y decir Y están muy Preocupados Con el silencio Del equipo El que tiene que dar El comunicado oficial Es el parte médico Son los médicos Al equipo Y el equipo Si se quiere Y autoriza Entregar el parte médico Pero están muy preocupados Porque ya llevan ocho días Y el silencio Es el principal protagonista Lo que deduce mucha gente Lo que deduce mucha gente Que el tema Es más preocupante Más difícil De lo que se planteó Eso es lo único Que estamos Comunicando Señor Guzmán ¿Cómo le va? Buenas tardes Señor director Un cordial saludo Para usted Para mi querido amigo Y papá Y para el señor Jonas Bingegaard Como siempre menciono No estamos en la cabeza De los protagonistas Asumimos Por lo que Leemos Nos informamos Comentan desde Europa Y demás Algunas Conjeturas Pero la primera pregunta Que yo me hago es Muy extraño Resulta Que el equipo No esté Entregando Una información oficial A no ser que El señor Bingegaard Le ha hecho al equipo Que no publique nada Porque finalmente Él Como paciente Creo que es consultado Usted quiere Que su papá Venga y lo mire Sí Pero no lo han dejado entrar Según se lee por ahí Que el papá dice Que no se lo han dejado ver Que no ha podido hablar con él Que por aquí Por ahí Bueno Pero en ninguna parte He leído algo sobre la esposa En ninguna parte Ni hacen alusión A ninguna crítica A la esposa Ella está con él Lo que dicen Es que ya está con él En el hospital Pero tampoco ha salido A decir nada Entonces Entonces el tema está A lo mejor Derivado De una decisión Entre ellos dos Así como el caso Del señor Mijael Schumacher Sí Sí La familia dijo No se publica Ni una coma Ni el informe médico Ni el estado de salud Del que El que está haciendo Aquí en la casa Nada Y no sabemos Qué pasó Ni cómo está Ni mucho menos ¿Por qué? Por decisión de la familia Entonces aquí lo que yo asumo Es que a lo mejor La esposa Con Jonas Tomaron esa decisión De no divulgar Lo que está viviendo Lo que está sufriendo Por lo que está pasando Lo único que tenemos Absolutamente confirmado Es el único boletín Porque el equipo Bisma En su página Ni siquiera Revisen la liberada Le dan más importancia A una entrevista A Mateo Jordiansson Que a la salud De Binguer No ponen ningún No encontré Ningún boletín Nada nuevo Eso me parece a mí Que es lo que Puede estar ocurriendo Que la familia dijo No vamos a divulgar nada Vamos a quedar aquí Y listo Ya ok Bueno listo Ok Entonces señor director Paso a contarle La otra cosa Día gris Hoy En la Copa Mundo En Canadá En Milton Creo que es En Canadá Velocidad por equipos No clasificamos Puesto 10 ¿En cuál? ¿En cuál? Carlos ¿Perdón? ¿En cuál no clasificamos? Velocidad sprint Balones Velocidad damas Ocupó En la primera fase El séptimo lugar Y hace menos de 15 minutos Fue eliminada por Canadá ¿Qué nos queda hoy Allá en esa Copa Mundo De pista? La presencia De Jordan Parra En la prueba De eliminación Eso es lo que acontece Al campo de la pista Internacional Señor director Muy bien Muchas gracias Señor Guzmán Ahí estaremos pendientes Entonces de esa situación Don Elkin Rueda ¿Cómo le va? ¿Su saludo ciclístico? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Luchito ¿Cómo vamos? Saludo especial para usted Para Don Chemo Bienvenido La gente lo extrañaba mucho Y nosotros también Don Carlos Julio Un saludo especial Para Nelson Restrepo Y todos los Contertullos Como dice Don Carlos Julio Entrando en materia De ciclismo Noticias de ciclismo El señor Froome Ha dicho Que ya él No va a alcanzar A ganarse El quinto Tour De Francia Como lo estaba Aspirando Y que solamente Se dedicará A pelear las etapas A luchar por etapas Porque Porque No La recuperación Desde su lesión Desde su caída No le da Ya para alcanzar Un quinto Tour Que ya es un nivel Que él no va a poder Alcanzar Ha dicho El señor Froome Juliana Lafilippe Ha dicho Que él tenía Una fractura De Peronei Que con esa fractura Corrió La Tirreno Adriático Y la Miliano San Remo Que las dos las corrió Con una fractura De Peronei Ha dicho Juliana Lafilippe Roglic Se perderá La flecha balona Y la Lieja Bastón Lieja Y el señor El amigo de ustedes El señor Patry Lafabre Ha dicho Pues que Que lo siente mucho Los comentarios Contra la mujer Y que pide disculpas Y que lo perdonen Y que todo el cuento Y se ha evitado La multa De los 20 mil Francos sucios Que le había impuesto La UCI Si no se retractaba Y el señor Se ha retractado Director Escúseme Yo Tomo la rueda De mi querido amigo Y papá Delkin Sobre ese tema Bien pueda Señor Guzmán Porque es que Lucho Oficial también Que es lo que Nos acostumbramos A trabajar acá El señor Lafilippe Dio unas declaraciones Supremamente Comprometedoras De la situación Que está viviendo En el equipo Contra el señor Lefebere Imagínense Que dijo Que corrió Con lesiones Con problemas De salud Las últimas clásicas Para evitar Ser problemas Con el Efebere Con Patrick Muy maluco eso Denunciado Por el popular Lu Lu Ahora que mencionaba Lo de Que se retractó Pero no 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 Un corredor Y yo quería decir Algo sobre lo De Froome Froome Ya no se va a ganar Su quinto tour Pero no se lo ganó Por las agallas De plata De él Y de su Y de su Y de su séquito Él se ganó El tour Del 2017 Se ganó La vuelta España Del 2017 El Giro De Italia Que iba Que tenía que hacer En el Giro De Italia Ganar dinero Si él va al tour En el que quedó Tercero Se lo gana Y tuviera cinco tours Pero la gaya De conseguir más dinero Porque le dieron Tres millones de euros Para llevarlo Al Giro De Italia Entonces que no me voy a decir Que ya no me lo voy a ganar Se lo ganó Porque no quiso Por plata Sí pero Pero él lo dice más Ya que por la lesión Que ya No Ya no se lo ganan Ni que vaya en una moto Recuperarse Que para alcanzar el nivel De los que están compitiendo Hoy en día Él dice que ya Es prácticamente imposible Que si acaso Le alcanzará para pelear Una etapa Bueno Muy sincero también Muy bien Bueno También dice Alaphilippe En esa entrevista Que le dio a Le Parisien Que Que está Bastante molesto Que está cansado De luchar Contra todas las críticas Las declaraciones Estamos aburridos Con ese tema Dice que Llegó a un punto En el que no No quiso dar Entrevistas A nadie Para poder Tratar de centrarse En sus objetivos Y tratar de conseguir Un mejor nivel De lo que realmente Está mostrando Aparte de esas declaraciones Muy comprometedoras Muy delicadas De haber corrido Esas dos carreras Porque el parte Médico Y la radiografía Mostraron La fractura En la cabeza Del peroné Entonces Ojo Que eso también Puede seguir Enredando la pita Entre ese señor Lefebre Y el propio Alaphilippe Que creo Tiene los días Contados En el Tiene los días Contados Que eso Eso no No lo aguanta Nadie El problema Es que tiene Plata ¿Quiere quién qué? El problema Es que él Tiene plata Oye Dice ¿Cómo así? Sí, sí El señor Lefebre No va a salir Del equipo Pues así Tan fácil O sea El hombre De la plata Y el que tiene Plata Manda No, no, no Es que Lefebre No va a salir Del equipo El que está Buscando equipo El que quiere Salir del equipo Es Dulu Dulu Alaphilippe Está mamado En ese equipo No ha encontrado Sino problemas Él sabe hasta Dónde ir a aguantar Porque es que Una cosa es correr Ser un profesional Defender por un contrato Que tiene firmado Pero cuando ya Hay presiones Extras Presiones del mismo Dueño Del aviso ¿No? Cuando te tienen Entre el ojo Entre El hueco Del huracán El ojo Del huracán Cuando el mismo Tipo habla Mal de ti De tu esposa Al aire Eso Eso tiene Límites Eso tiene Límites Y eso afecta El rendimiento De un corredor Y más ahora Él mismo Diciendo que Le tocó correr Dos carreras Difíciles Con la cabeza Del perón E fracturado Evitando que Dijeran Error de él Por supuesto Que fue error Del ciclista Pero eso Eso tiene Sus consecuencias Eso tiene Sus consecuencias A futuro Permítanme Saludo Al señor Productor Hombre Que está En Amalfi ¿Cómo le va Don Nelson? Lucho Buenas tardes Para usted Para el señor Elkin Para el que llegó Con resaca De Corozal Y para el que va Va a tener resaca En Bogotá Ya lo anunció Sí, sí, sí Me vendiste Taller Me vendiste No, no Y a toda la gente Que está conectada Bueno Ya Chemo Prendió aquí Prendió el chat Ya se prendieron Ahí los antichemistas Recuerde que En el Santander Tiene un porcentaje Antichemista Y entonces Ahí Chemo Iba a leer El mensaje De él Que él coloca A ver Yo lo leo acá Que Nelson Santander Es miembro Hace más de un año Con nosotros Dice Empezó Chemo Entonces ¿Por qué Pogacar Va a correr Giro Tour Y si se gana Estas dos En 2024 Apuesta que compite La vuelta Para ganarse las tres Son decisiones Y todas respetables Hablando Del tema De que No, no Pero Nelson Nelson Lo primero que le quiero decir A Nelson A Nelson Santander Es que una cosa Es ganar el Giro Y el Tour Y otra cosa Es ganarse El quinto Tour Yo critico A Froome Porque se fue A correr el Giro En detrimento De su posibilidad De ganar el Tour Por quinta vez Que es eso Una cosa Que solamente Han hecho Induray Anquetil Mercy ¿Cómo se llama? Induray Otra cosa Es correr el Giro Y correr Ganar el Giro Y ganar el Tour Este año ¿Quién lo va a intentar? Lo va a intentar Pogacar Tiene todo el derecho A intentarlo Ahora Si no está Vigengar Para Como dice Luchito Es mejor Para el perro Si qué Si no tiene cola Es mejor Para el perro Si la perra Porque no Eso es totalmente Distinto A lo otro Ahora Lo que dice De que puede correr La Vuelta a España No la va a correr Eso Va a correr El Giro Y el Tour Si Dios quiere Que no le vaya A pasar nada ¿No? Si corre el Giro Y el Tour No te va a correr La Vuelta a España Eso Eso es otra Preparación Es otra Eso es otra cosa Eso no lo ha hecho Nadie Es decir De ganar las tres No lo ha hecho nadie Entonces Hay que diferenciar Las cosas Ahora Con la ausencia De Vigengar Si es que no va Ya la cosa Se pondría Un poco más cómoda Para Pogacar Ganar el Giro Y el Tour ¿Por qué no? Es más Los corredores Tour Han aumentado Los posibles Ganadores de Tour Han aumentado Un poquito ¿Por qué? Porque no está Vigengar Entonces ya te aparece Ahí Ayuso Te aparece Carlos Rodríguez Te aparece ¿Cómo se llama? El colombiano Egan Bernal Aparece Adam Yates Ojo con Adam Yates Yo les estoy diciendo La gente Es que este Chemo está loco Si el señor Pogacar Viene muy sofocado Del Giro Y no le alcanza Para ganar el Tour El corredor Para representar Al UAE Es Adam Yates No es Ayuso Ni es el Del Toro Ni es Almeida Ninguno de ellos Ni Jim Vine Tampoco Es El señor Adam Yates Que el año pasado Ayudándole a Pogacar Fue tercero Yo tengo ese argumento Yo no es que yo sea hincha De Adam Yates No Es que uno tiene que estudiar Tiene que mirar Cuando Frun se fue a correr La locura del Giro Vino Y entonces ¿Quién era el que podía Coger las riendas? Tomás Y Tomás se ganó El Tour Ojalá Eso es lo que yo analizo Yo no estoy aquí Viniendo a adivinar Como vienen ustedes Santander Ojalá llegue Con buen Con buen Con buen ritmo Al Tour Porque hoy Hoy quedó En la Valeriana Chemo De una vez Chemo llegó No pero ahí Santander Ya dijo Chemo Ya Santander dijo Chemo Ya Santander dijo Que está bien Que te entendía Tu opinión 20% chemista Ah bueno Santander Bajo 5 Él era 25% Bajo 5 Bajo 5 Que está dividido Así Pero los demás Son totales Imagínate Ahí puso Yo creo que estaba Allá en Corozal Alguien puso Somos 3.400.000 En Costa Rica Ustedes lo vieron ¿No? Lo vieron Debe estar Yo creo que Yo creo que José Alvarado Yo estoy haciendo Otra cosa Yo este programa No me lo pierdo Siempre estoy pendiente De lo que escriben Todo lo que escribieron Lo sé Todo Y nosotros También lo sabemos Y lo leímos Que nosotros Lo leemos todo Por ejemplo José Alvarado Nos saluda Desde Costa Rica Dice Me encanta el programa En Costa Rica Todos somos chemistas Ahí lo tiene usted Fíjate Fíjate tú Todos En Venezuela Hay uno Que no es chemista Uno solo Dago Pino Nos saluda Desde Bucaramanga Live número 10 Rodrigo Villarreal Un cordial saludo Don Chemo ¿Quién es el favorito A ganar la carrera? Diego L Saludos a todos Los de la voz del ciclismo Y el Remiso Chemo Roberto Carmona Luchito Live 18 Germán Esponda Saludos desde Viña del Mar Capital mundial Del antichemismo Viña del Mar Oiga pues Roberto Carmona Buenas tardes Nos saluda desde El paraíso del mundo San Félix Caldas Rodrigo Villarreal El chemismo activo Jim Tan Muy buenas tardes Muy cordiales saludos A todos Panelistas Fieles seguidores De Climen Grande Aquí de nuevo Hace rato no lo veíamos Aquí a Jim Tan Hombre Dice Van Der Poel Máximo favorito Para Amstengolm Race Seguido por Philips Y por Pettersen Esa va a estar muy buena La carrera Va a estar muy buena Nelson Yesid Señores de la voz del ciclismo Desde Bogotá Un cordial abrazo Don Lucho Por su gran programa Dios lo guarde Muchas gracias Don Nelson Yesid Muy amable Es el line número 23 Luis Triviño Esa Amstel pinta Para otro monólogo De Matthew Van Der Poel Que pereza Si no hay competencia Se pierde el espectáculo Jorge Hernán Aguirre Buenas tardes Campeones Desde la hermosa Ciudad de Armenia Raymond Romero Un saludo desde Los Ángeles Muy bien Que más está aquí José Fernando Torres Buenas tardes Line número 27 Nicolás Atuesta Un abrazo Mi querido hermano Line 24 Con las buenas tardes Chemito Brilló por la ausencia Que bueno Ya está aquí con nosotros Bueno A ver Que dice aquí Jintan Vigengar Podría ser trasladado A Suiza Vía avión ambulancia Donde reside actualmente Nairon No estaría en forma Para el Giro 2024 Ha tenido muchos contratiempos Sería mejor Llevarlo a la vuelta No lo va a correr El Giro no No lo va a correr No, no lo va a correr El Giro no lo va a correr Ha tenido dificultades De preparación También Con esas caídas Que tuvo Diego Él le dice En las bodegas Chemistas Eduardo Blanco Se trajo como Tres bultos De sal de corosal Para repartir Gratiniano A quien quiera Dice Eduardo Blanco Liz Chemostradamus Bienvenido Hacía mucha falta En el programa Dice Liz Israel Herrera Muy triste Lo de Vingy Sin Vingy Henry Mas Tiene más chance De ganar el Tour Israel Herrera Ahí le mande ese aviso Subliminal Henry Mas No es corredor Tour Por ahí dijo alguien Que usted tiene En su libro Dorado del Tour Tiene 180 favoritos Dijo alguien por aquí Vamos a ver Siempre da uno solo Siempre da uno solo Casi nunca me equivoco Desde el 87 Que ganó ¿Cómo se llama? El irlandés ¿Cómo se llama? Stefan Roch Muy bien Bueno ¿Qué más dice? Jorge Enrique Quintero Hombre Qué bien Está por aquí Recuperándose también A todos Muy buenas tardes Noches A todos Bienvenidos A Chemo Se está recuperando Chemo Jorge Enrique Se accidentó Fractura de clavícula Se va a quedar por fuera Un ratico Sin poder volver a montar Bueno Liz dice Vigengar Recupérate pronto Emanuel Rivero Buen viernes Chemo Vistar Muy bien Vigengar Enrique no tiene excusas Emanuel Saludos al Tiger De Amalfi El pulmón está muy grave Dice Israel Herrera Dicen que no estaría Para soportar las subidas Hablando de Vigengar Oscar Morales Hola gente La voz del ciclismo El que nada Y el terco de Chemo Muy bien Muy bien ¿Quién más? Nelson Santander Buen día Buen día al staff De Ciclismo en Grande Marcenca Chemo Aquí está Marcenca Hola amigos Me alegra acompañarlos Hoy la tenemos aquí en vivo Y en directo Chemo A Marcenca Líder antichemista Marcenca Forma parte de la célula Del bloque oriental Marcenca es chemista Hasta los tuetan Sí ¿Cómo es que usted le dice Cuando uno lee a Marcenca? ¿Cómo es que usted dice? Ay Marcenca Marcenca Es que es muy linda Es divina ¿Tú la conoces? No Tú no la conoces Yo la conozco Es divina Muy bien Mi amor Si ya hoy nos está saludando Desde Estados Unidos Con el light 69 Dice De siempre Vive el amor Isaac Pimentel Vigengar Al tour No va Vigengar Se le dañó toda la temporada Dice Eduardo Blanco Ahora que fui operado De la clavícula Entiendo mucho más La situación De estos grandes ciclistas Dice Jorge Enrique Diego Celis Light 43 Gracias querida Lisa Está Marcenca O con el pulmón Ese es el órgano Más comprometido Dice Israel Herrera Bueno ¿Quién más está? Nelson Santander Las últimas noticias Referente a Vigengar Ya salió del hospital Y va rumbo a su país En un vuelo privado Bueno Aquí hay que No sé Nelson Entonces unos dicen Que no lo pueden mover Otros dicen que ya Lo que yo leí Hoy Que estuve mirando Información Es que estaban tratando De moverlo Tratando de llevarlo A Suiza Yo leí en marca Yo leí en marca En el periódico marca Que tiene unas fuentes En el hospital El señor ya no está En la UCI Ya salió Después de la operación De la clavícula Que ahora están mirando A ver cómo se lo llevan Para su tierra Para que lo atiendan Allá A sus médicos Particular Es verdad Es verdad Lo que pasa Es que para eso Tienen que dar Una firma Y una autorización Los médicos De ese hospital Porque donde llegue A ocurrir Dios no lo permita Algo en ese En ese traslado Por eso tiene que ser Un avión medicado Tiene que ser Con un personal médico Autorizado Y preparado Para dicho traslado Entonces Eso es lo que están Tratando de cuadrar Pero sí Ya él no está en la UCI Ya está en una habitación Normal Simplemente que el traslado Pues no están trasladando Muebles Ni animales Están trasladando Una persona Que está delicada De sus pulmones Y es peligroso Aparte de eso Es la joya De la corona Si no es cualquiera Aparte de eso Es la joya De la corona Hugo Enrique Díez Los que verdaderamente Deben estar preocupados Dice Hugo Son los apostadores A favor de Pocacar Pocachar Muy bien Dice aquí Que el equipo Ya entregó Solo El equipo Ya lo entregó Solo Que todos nosotros Queremos todos los días Saber más y más Del resto de especulaciones Porque ya lo están Volviendo a madillismo Dice Nelson Santander No lo que pasa Nelson Es que van ocho días Y no se sabe nada No se sabe nada Puede que sea muy poquito Muy poquito tiempo Pero para los seguidores Para los 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 Aficionados Los mismos compañeros Del equipo Bueno a lo mejor Ellos saben Hay preocupación Porque el silencio Se está haciendo largo El silencio Se está haciendo largo Carlos Guillermo Núñez Saludos a todos los panelistas Saludos desde Venezuela En Tinaquillo Muy bien Oscar Morales Vi un documental De los inicios del ciclismo Desde 1908 Me pareció haber visto A Chemo Repartiendo caramañolas Eso dice Oscar Morales Yo no Yo sencillamente Chemo Leo El mensaje ¿Dónde me vio? En 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 1908 En los inicios del ciclismo Dice que lo vieron A usted Repartiendo a caramañolas Me imagino que andaba Con Carlos Julio Gonzalo Castro Chemo es el alma Del programa Sin ninguna duda Muy bien A ver ¿Qué más tengo aquí? Bueno Carlos Guillermo Núñez No soy doctor Dice Jintan Pero generalmente El tratamiento Para un neumotórax Es aliviar Es aliviar El colapso del pulmón Con tubos de silicona Toráxicos Conectados a una máquina De succión Yo ahí si me Declaro impedido Porque No conozco absolutamente Nada de esos temas Por Enrique Quintero Bueno ¿Qué más? ¿Quién no es? A Helman Vega Es de Yopal Río Dorado La carrera de la cerveza La Aftergold Race Muy bien Luis Triviño Apenas se dio cuenta Frun de eso Muy bien ¿Quién más tengo aquí Que no es a los Isabel Pimentel Pruna abrió los ojos Y descubrió el agua tibia Tan 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 Félix Acosta De todas maneras Frun es una leyenda Así no se gane Otro tour Ah no A él no le van a quitar Lo bailado Dice que Helman Vega JB dice Hola buenas noches Helman Vega dice Alan James Tampoco Ni en moto Se ganaría el tour De Francia Muy bien Bueno Por ahí vamos Vamos a esta Oscar Ramírez Chemo entonces Si a Pogacar le pasa Lo mismo que a Frun Este año Por ir al giro Por plata Espero escucharlo Decir lo mismo Que está diciendo De Frun No es que Pogacar tiene Pogacar tiene Todo el derecho A hacer lo que está haciendo Yo cuando Antes del accidente De Vigengar Estaba diciendo Que me daba la impresión De que se alejaba Del tour Es decir Irse para el giro De Italia Era alejarse De ganar el tour Pero bueno Fíjense que ahora Vigengar Es posible Que no corre el tour O que lo corre En condiciones Digamos En condiciones En Que Es decir En condiciones No en las condiciones Que debe correrlo Entonces Podría ganarlo Pero ahí está Roglic Ahí está Como se llama el otro Renco Ahí está Ayuso Ahí está Rodríguez Ahí está Egan Ahí está Jorgensen Esos corredores Son fuertes Pueden Pueden Y yo lo que digo De Adam Yates Es que ante la posibilidad De que Pogacar Venga un poco Cansado Que venga un poco No en las condiciones Podría Adam Yates Del equipo De él Ser el que coja La bandera Así como la cogió Tomás Cuando Frunce Jualgiro Y vino Y no pudo O como la cogió Egan Bernal Cuando Fruncio Tomás Por eso Sí Entonces resulta Que esas cosas Pueden pasar Pero Pero no es que yo Ahora esté diciendo Que es que Adam Yates Se va a ganar El Tour Lo tengo como Corredor Tour Este año Vamos a ver Vamos a ver Graben esas cosas Que yo digo Que después El señor Este Helman Vega Viene diciendo Que yo dije Que Henry Mas era Corredor Tour Jamás Lo he colocado Ahí Y el único Corredor Tour Que he tenido Yo ahí Es Egan Bernal Y pusimos Por ahí Hace dos años A Daniel Felipe Martínez Pero lo tuvimos Que sacar En la carrera De Abruzos Del día de hoy Adam Yates Llegó 12 Y en la general Quedó de cuarto Ah ya vino Ya volvió Es que estaba También aporreado Sí Hoy quedó Dos en la En la etapa Y en la general Quedó cuarto A un minuto No sé Ojalá llegue Porque para Para llegar Al Tour Tiene que llegar En un momento Mucho mejor Que lo que Está mostrando En esta carrera Obviamente Cuánto falta Para el Tour Elkin Faltan 78 días Faltan 78 días Esta semana Quedó segundo En la etapa En la etapa Dura de montaña Quedó segundo Chemo Aquí le está escribiendo Sandy Sandy le está escribiendo Dice saludos A todos los del equipo En la voz del ciclismo Y a todos los Antichemistas Que nos acompañan Cada día Somos más Dice Sandy Ay yo los quiero mucho Lucho Ustedes saben Lo que yo quiero Es Carlos Julio Y es el número uno Ese es el Antichemista Sí Un detalle Director Un detalle Sobre el tema De Cliffroom Para que siempre Se tenga en cuenta El tema En Inglaterra Tener un título Nobiliario Es algo De muchísimo Reconocimiento Y valía Y el señor Froome Al lado de Bradley Wiggins Y Chris Hoy Recibieron de parte De la reina Chava Antes de viajar El título Nobiliario El señor Chris Froome No habiendo nacido En Inglaterra Sino en Sudáfrica En Inglaterra Es Sir Chris Froome Entonces Yo creo que El señor No dejará de ser Una leyenda Absoluta Por lo que dice En su carrera Como deportista Y referente a esta Entrevista Que la leí Evidentemente Si me parece Que ya Chemo No tiene Él La razón En su cabeza Del tema Deportivo Yo creo que Él Desde hace Un buen Tiempo Muchos Comentarios De la prensa De todo el mundo Señalaban Que daba Daba pena Daba pena Ver a un Campeón De esa categoría Y de ese Título Noviario En las condiciones En que Se movía En la carrera En donde participaba Ahora Para decirlo También en el tema De la plata Pues ¿A quién no le gusta La plata? A todos nos gusta La plata A los que nos hacen Falta Y a los que no Les hacen falta También Les interesa Más plata Y recuerden Que él Recibió la plata Porque el giro Lo quería tener Allá en el giro Así como El gran Gran millonario Que montó El Israel Tech Quería tener Afrum Para que En Israel Se animara La gente A montar En bicicleta Es decir A desarrollar Un programa Otra cosa Es que No haya resultado El ejercicio Como seguramente Lo pensó El que puso La plata El que es el dueño Del equipo Y hasta el mismo Kifrum Cierto Es verdad Ahora A mí me parece Que Mire Mucha gente Puede pensar Eso que usted Acaba de expresar Carlos Julio Que a muchos Les daba pesar Les daba tristeza Les daba lástima En fin El adjetivo Que quieran De ver Afrum Corriendo Las carreras Que corrió El año pasado Llegando por allá De 80 Llegando por allá Perdiendo 20 25 minutos A mí me parece Que lo que el señor Afrum hizo Es sencillamente De valientes De saber Que llegó a ser El ciclista Más grande Del mundo En su momento Con cuatro tours De Francia A espaldas Y se montó Después de tratar De recuperarse De una lesión A querer hacer Lo que le gusta Y a tratar De ver Si podía Volver a ser Protagonista No le daba pena No se preocupaba Terminaba las etapas Terminaba las carreras Eso es de hombres También Eso es de hombres Un cobarde Dice No Que yo estoy Haciendo el ridículo Y entrega la bicleta Y sale Y se va A mí me parece Que es una gran muestra De humildad De profesionalismo De responderle A su equipo De alguna manera Porque yo no creo Que él haya firmado Un contrato O haya vuelto A correr Diciéndole Me voy a ganar El quinto tour De Francia Porque también Sabía Tenía ya Sus limitaciones No podía hacerlo Pero Para mí Para mí Y respeto Las opiniones De todos Los compañeros Y respeto Las opiniones De la gente Entera A mí me parece Que el hecho De que Christopher Froome Se hubiese vuelto A montar En una bicicleta ¿Qué pasaría Si Egan Bernal No diera más De donde está? A usted No les parece Que es una hazaña Lo que ha hecho Egan Bernal Como me parece Que es una hazaña Lo que ha hecho El señor Christopher Froome Vamos a esta pausa Y ya volvemos Sobre mi bici Siento una fuerza Que me conduce Y me impulsa Más que mi psicóloga Es mi amiga La que me lleva A nuevos lugares Kilómetro a kilómetro La conducción Es más fuerte Siempre hace parte De mí En GW Lo encuentras todo Cotrafo es crédito Ahorro Ayudas universitarias Beneficios Y mucho más Afíliate ya Y descubre Nuestros beneficios Cooperar Transformar Facilitar Cotrafo es eso Y mucho más Contáctanos En nuestra línea Única de servicios Whatsapp O página www.cotrafo.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Pogacop Muy bien Aquí estamos Mi querido Nelson Muchas gracias Muy amable Regresamos con usted Bueno Por aquí está Doña María Sí señor Quiero Quiero agradecerle Al señor Germán Esponda Que es antichimista Pero que ha dicho Que si algún día Voy a Chile Allá Tengo casa Ah sí Sí señor Don Germán Es una persona De un corazón Muy grande Y Y Una cosa es Es no compartir Los conceptos Otra cosa es Tener una amistad ¿No? Una amistad bonita Limpia Transparente Doña María Carrera Dice Chemo Deme los favoritos Más bien de la vuelta De la juventud Y dice también Doña María Carrera Chemo Que nos acordemos De Egan Bernal Para el Tour de Francia Yo leo lo que ella Nos escribió aquí Félix Acosta También está aquí Dice que Roglic ¿Por qué no puede Ganar el Tour? Entre otras cosas Entre otras cosas Roglic Que no se fracturó Pero que está Muy tocado Ha dicho Que no va A la flecha Balona Ni tampoco A la lieja Bastón Lía Después de las caídas Que tuvo Yenitsubri Pues renunció A ir a la flecha Balona Y a la lieja Bastón Lía No va a correr Más Luchito No va a correr Más Antes del Tour Y eso también Eso también Es perjudicial No, no, no Pero yo creo Que si va a correr Más Chemo No, no corre Más Ya, yo creo Que no corre Más No, no, no Bueno ¿Será que corre La Dauphiné Liberé? Uno de esas dos Para correr O Suiza O Si, no se puede quedar Chemo ¿Cómo apuntaría usted? ¿Cómo creía usted Que un corredor Que le apunta A ganar el Tour No compita Durante dos meses Para llegar al Tour En óptima condición? Tiene que competir Él hizo eso Ya Que a veces Perdió Cuando perdió El Giro de Italia Con Con Carapaz No corrió más Solamente corrió La Vuelta a España Y se la ganó Ese señor Ese señor Roguel es así Pero entre el Giro Y el Tour Y la Vuelta a España Hay un mes Chemo Estoy totalmente De acuerdo con usted Tiene que correr Porque después Se adapta Y se cae más fácil Tiene que correr Si no No va a llegar En correr Pero él Es un corredor Que no le gusta mucho Correr este tipo De carreras Luchito Para la señora Que nos preguntó Que los favoritos Para la Vuelta De la Juventud Diego Pescador Es el más favorito Para mí Es el más favorito Para la Vuelta De la Juventud Y hay que mirar También Ya vamos a mirar El resultado También de esta carrera Que terminó hoy Que la Vuelta a Napoima Porque también creo Que tenemos que mirar Ahí Cómo quedaron Los Sub-23 Que van a estar En esa Vuelta De la Juventud Quien fue el ganador Porque también llega Con pergaminos A esta carrera Director Bueno Director Señor Le envío un mensaje A todos Chemo Mi querido amigo Mi papá El taller Todos 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 Nos está haciendo Una solicitud Y manda la foto El hombre está pendiente Ahí Del programa El popular Araujo de nacimiento O sea En el mundo Normal Sebastián Araujo Nuestro colega Del canal RCN ¿Qué dijo Seba? ¿Qué dice Seba? Sí Araujo Dice Por favor Amigos Ya saben De colombianos Para el giro Aparte De los Movistar Dani Martínez Simulano Saludos a todo El equipo de trabajo Araujo Se dio su paseo Por la Gran Manzana El hombre Vamos a decir Trabajo algo Aunque sea ropa sucia Pero una cosa Lo último No se lo entendí Don Carlos Julio Lo último No lo entendí Lo que dijo usted Que se dio su paseo ¿En dónde? En la Gran Manzana En la Big Apple Nueva York Sí Le está poniendo la cara A un primo Creo A un tío No sé cómo es la historia De colombia A ver A los Yankees Muy bien Por aquí llegó también Rodrigo Pinto Dice que hoy Sergio Chumil El pelado de Guatemala Llegó a tres minutos De Lenny Martínez En una carrera en Francia Con el Burgos Etapas de pura montaña Y varios Pro Tour Y World Tour Jaime Urrutia Muy buenas tardes Está el grupo completo Bienvenido Don Jaime ¿Qué se sabe De Miguel Ángel López? Nada Lo mismo Todo sigue igual Como está Esperando que la UCI Lo autorice a correr Está entrenando Con los muchachos Del Team Medellín Por ahí con Oscar Sevilla Y tal Pero no más Escúchame Francia acaba de ganar Me lo envían desde Canadá Nuestro amigo Mauricio Garzón Francia acaba de ganar Bronce en la Copa Mundo En persecución por equipos Damas Le ha ganado a Canadá Que fue el equipo Que nos eliminó 4-10 El tiempo de Francia 4-3 El tiempo de Canadá Siga usted Don Lucho Te escucho Para responderle A Don Carlos Julio A Sebastián Que nos estaba escribiendo Hasta el momento En los preinscritos Del Giro de Italia Hasta el momento Estaba Juan Sebastián Molano Fernando Gaviria Einer Rubio Nairo Quintana Que suponía Que lo iba a correr Ahora está en Veremos Hasta el momento Y Daniel Felipe Martínez Esos son Los que están inscritos Preinscritos Hasta el momento ¿Para cuál carrera? Para el Giro Para el Giro Para el Giro Para el Giro Ya vamos a mirar La Amster Gold Race Quienes vamos a tener Ahí en la Amster Gold Race Muy bien Muy bien Quien más tengo aquí A John Henry Que también está Dice que ahí está Bernal Para recuperar su sitio Ante Pogacar Que era el duelo esperado Muy bien Miguel Salinas Por favor ¿Cuáles serían Las próximas participaciones De latinoamericanos Antes del Giro? Bueno Hay latinoamericanos Este fin de semana En la Amster Gold Race Ya se los vamos a contar ¿Quiénes van a estar? Ecuatoriano Lucho Más ecuatoriano Sí Creo que solo hay un colombiano En la Amster Que es Ay 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 Brandon Rivera Brandon Rivera De lineos Brandon Rivera Va a estar ahí En la de miércoles Solamente Un colombiano No Va a estar Carapaz Es el único que está ahí Está Otro colombiano Ya lo voy a mirar Está 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 Harold Martín López El otro ecuatoriano Que también va Está Brandon Rivera Con el lineos Está Brandon Rivera Con el lineos Eh Ta 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 Y por aquí No veo a nadie más Solamente veo Los dos ecuatorianos Y a Brandon Rivera Es el único Los únicos Tres Tres latinoamericanos Van a estar allí Nadie más Nadie más En esta carrera Es una carrera De Doscientos cincuenta y tres kilómetros ¿No? La carrera de oro De Amstel La Amstel Gol Rey La carrera de la cerveza Pero Ah Como Elkin Nelson ¿En qué punto es? Ah ¿Quién va a ser el segundo? Dice Nelson Nelson quiere la quinela completa ¿A Matthew Under Paul o qué? Ah El Domingo Ah Sí El Domingo Sí Matthew Under Paul Va fijo ahí Seguramente querrá repetir Lleva dos ya De los tres monumentos que se han corrido Lleva dos El otro lo lleva a su En la pesina ha ganado los tres monumentos que se han corrido Sí señor Mira Me confirma Araullo Gracias Sebas por estar con nosotros Mañana Se corre la Lieja Bastón Lieja En la categoría Sub-23 Y ahí van a competir Con el equipo Trinity Los dos pupilos que maneja Pablo Mazuela Estuvan en la vuelta al Torima Camilo Gómez Y Hugo Rodríguez Gracias Araullo Muy formal Mire usted En la Lieja Bastón Lieja Sub-23 De mañana Lucho Están preguntando Que cuando es la A ver Que cuando es la Flecha Balona La Flecha Balona Es el miércoles El miércoles Ese día Ese día solamente había Carapaz Y no hay ningún colombiano me parece No hay ningún colombiano según medio Mire la lista provisional Ahora En la En la El Aftel Gold Race De las Damas Chemo Va a su Contertulia ¿No? Va Arlen y Sierra Por Movistar Y va Paula Patiño Y va Paula Patiño Arlen y Sierra es cubana Por eso Pero Usted le sigue Los Pasos Arlen y Sierra Por donde va Siempre usted habla Sí, sí, sí Porque es que es una cosa impresionante Me parece muy bien Es una gran corredora No cabe la menor duda Bueno ¿Quién me falta aquí por saludar? Mauricio Vargas Que ya llegó aquí John Henry Está Bueno Esto me brinca y me brinca Felipe Señores Aquellos que hablen mal de Frun Es porque no saben de ciclismo Ni nunca saben Saben que caer Que es caerse de una bicicleta Muy bien Gracias Tan, 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 tan ¿Quién más me falta Por saludar? Bernal es una hazaña Así que Así no vuelva a ganar nada Como en Airo y Rigo Quedarán como uno de los grandes Dice María Carrera María Carrera A quien le damos muchas gracias JB dice Frun es un grande Y es un tipazo Carlos Julio Usted puede hablar de Frun Usted conversó muchas veces Con Christopher Frun Usted estuvo con él Lo acompañó ¿Qué sensación tiene usted De Christopher Frun? Un señor absolutamente educado Cordial Amable Muy atento con la prensa Muy generoso con la prensa En los cuatro o cinco años Que tuve la oportunidad De compartir con él Siempre Dio esa sensación Dio esa imagen No solamente conmigo Con los colegas De todo el mundo Que lo abordábamos Buscando siempre estar pendientes De su exposición De sus palabras En donde estuviera Lucho En el día de descanso En las ruedas de prensa Atendía Individual o colectivamente En las etapas En donde ganaba Atendía Cuando iba al bus Si uno no tenía derechos Como en el caso mío De transmisión de televisión Me atendía en el bus Era Me permitía tomar fotos con él Tengo unas fotos muy Muy especiales Con Christopher Frun Una persona muy Muy querida La verdad Muy señor Muy cordial De verdad Un gran señor Es el único Africano que ha ganado el tour Señor Es correcto Es correcto Es toda una leyenda Sin duda Sin duda Sin duda En cambio En los Estados Unidos Lo han ganado tres Y solamente uno Resulta ganador ¿Quién? Chris Horner Chris Horner ¿Quién? No el tour El tour Lo ganaron ¿Estados Unidos? Lo ganó Landis Y lo ganó Lemon Y solamente Lemon quedó como campeón Los demás Les quitaron los títulos Por vitamina Bueno Lucho Ha terminado Chemo Elkini Queridos con tertulios La prueba de eliminación La última Donde había actividad colombiana La ganó Dylan Bivik De Canadá El cuarto El sexto fue Nuestro corredor Jordan Parra ¿Qué puesto? Cuarto Sexto Sexto Ah mire Corrió A Viviani Terminó en el puesto Número 10 Nelson Santander Nos manda plata Antichemista Presente Es el único Antichemista Que da Ese es mi Grupo Chemo Es el primer Antichemista Que se manifiesta 50 pesos Medicanos Gracias Ahí está Gracias Nelson Muchas gracias Muy amable De verdad Eso nos va a servir Para comprarle otra gorra Chemo Que dijeron ahora Que había botado La gorra en Corozal Dijeron aquí ahora Chemo botó La cachucha en Corozal Dijeron aquí Entonces debe ser Eso dijeron Yo lo leo Se me quedó Se me quedó Un celular Ah En Movistar Hay muchos No El de Movistar Lo tengo aquí Muy bien Bueno Don Elkin Como terminó Hoy La clásica De Anapoima Puerto Arrugas Como dice Carlos Julio Clásica De Anapoima En Cundinamarca Anapoima Hoy en su Tercera Tercera Y última Etapa De 122 kilómetros En San Antonio Anapoima Ganó Hayder Muñoz De Siste Crédito Sebastián Castaño De Siste Crédito Lo siguió A 10 segundos Sergio Luis Henao A 10 segundos Tercero Cuarto Juan Carlos López De GW Shimano A 11 segundos Quinto Jason Reyes Del Sip Team Siste Crédito A 11 segundos Robinson López Sexta posición Del GW A 11 segundos Héctor Fernández Molina Siste Crédito Séptimo A 13 segundos Rodrigo Contreras Del NU Colombia A 13 segundos Octavo Alexander Gil Novena posición Orgullo Paisa A 15 Y Dani Osorio Gran amigo De este programa De Chemo Del Orgullo Paisa A 17 segundos Hijo Hijo mío 1 2 3 4 Hijo de crédito En esta etapa En todas las etapas En la general Metía 3 4 5 Hoy metió 4 En la etapa Y nos vamos a la general Que la comandó Rodrigo Contreras Con 7 horas 15 minutos 18 segundos Seguido de Robinson López Del GW A 1 55 Sergio Luis Henao Que hizo un gran trabajo Para Rodrigo Contreras Del NU Colombia A 2 08 Ferney Molina Siste crédito A 2 14 Jason Reyes Quinta posición Siste crédito A 2 27 Sebastán Castaño Siste crédito A 2 40 Sexta posición Alexander Gil Orgullo Paisa Séptima posición 3 51 Diego Guerrero Siste crédito Octava posición 4 20 Jaider Muñoz Que ganó la etapa hoy Siste crédito A 4 29 Y Juan Carlos López GW A 4 49 Ahí hay muchos Corredores Importantes Para 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 la La élite Y para Y para La sub 23 El querido El querido Escúseme De esos De sub 23 ¿Quién fue el campeón? Escúseme ¿Quién fue el campeón De sub 23? Es de Siste Crédito Me parece Sí, sí Héctor Ferreira y Molina Exacto Ese muchacho Ese muchacho Ya hay que meterlo Ese muchacho Para mí Es hombre vuelta A la juventud Para mí Sí, señor Y el mismo Jaider Muñoz Jaider Muñoz Fue segundo El que ganó La etapa Hoy Fue segundo También en la Clasificación General De los 23 O sea que el Equipo de Gabriel Jaime Vélez El Siste Crédito Hizo el 1-2 En la Sub 23 Ajá Lo que quiere decir Lo que quiere decir Que esa Esa vuelta De la juventud Don Carlos Julio Este año Va a tener Una Va a haber Una maravilla Va a haber Una maravilla De espectáculo Lo que vamos a ver Con Diego Pescador Oiga Oiga Esto lo voy a Esto lo voy a decir Con mucha seriedad Oscar Morales Me quiere meter En un lío Dice que fui yo Que le regalé La gorra A la señora Que le tiró Esa gorra Habana La señora La señora Ya declaró La señora Ya declaró Oiga Miren este detalle Hablando de los Sub 23 Porque la semana Entrante Comienza la vuelta De la juventud Esa es 20 21 Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿O no? Vamos en eso Estamos en eso Vamos a ver ¿Qué pasa? Hoy Mauricio Vargas Dijo Mauricio Vargas Dijo Esta es su casa Vamos a ver ¿Qué pasa? Vea Héctor Perney Molina El ganador De los Sub 23 Siste crédito Jaider Muñoz Segundo Siste crédito Cuarto Felipe Toro Siste crédito Quinto José Misael Urián Siste crédito O sea Si los primeros Cinco Cuatro Cuatro Son de Siste crédito O que Gabriel Jaime Vélez Se viene con todo Por esa vuelta A la juventud Con el equipo Siste crédito Ahí es donde Debería estar Peleando el orgullo Paisa El orgullo Paisa Chucho Piedra Ahí está Pero no Chucho No Vuelvo a creer En el orgullo Paisa Cuando vuelva A ganar la vuelta A la juventud Y la vuelta Del porvenir Antes no Porque No están hechos Los gobiernos No están hechos Para Bueno Sí Que patrocinen Élites Pero Este equipo Se concibió Para Hacer Formar Ciclistas Como formaron A Betancur A Sergio A Rigo A todos Los grandes Corredores Antioqueños Los formó El orgullo Paisa Y ahora No hay quien Vaya a la vuelta A la juventud Con el orgullo Paisa Con programas Con programas Como los que Están anunciando Ciste Crédito Que va a ser Con Garlene Este año Con un programa O el campeonato De Ciste Crédito Que lo va a ser En los municipios Descubriendo Jovencitos Talentos Eso lo va a ser Ciste Crédito Dice Pregunta John Henry Que si Juan Diego Quintero Va a correr No sabemos Todavía no hay una lista De preinscritos Eso se sabrá A partir del lunes O martes Aproximadamente Ahí les contaremos Aquí está El campeón Este hombre De punta a punta Se puso la camiseta Aquí está Rodrigo Contreras En las últimas declaraciones Con nuestro compañero Andrés Piedra Y en sano Felicitaciones Gran triunfo Aquí en La clásica de Anapoima Tu primera clásica De Anapoima Bueno ya es la tercera La primer triunfo ¿No? El triunfo de general Muy contento Con este bonito triunfo La verdad que Es una clásica Muy bonita Que quería tener En mi palmarés Y bueno muy contento Una clásica La verdad que muy exigente Por su recorrido Por el clima También muy caluroso Y bueno muy contento De este título Llevármelo a mi equipo A mi equipo no A dedicárselo a mis compañeros Trabajaron de principio a fin A todo el staff A don Raúl Mesa A Gabriel Jaime Y bueno a toda la afición Y a mi familia Que siempre me está apoyando Se sigue en muy buen estado físico ¿No? Muy buena forma Sí mantenemos la forma Hicimos un parón Después del Tolima Y que nos ha sentado muy bien De cara a lo que viene Después de esa carrera Que sigue Guatemala ¿Verdad? Sí La vuelta a Guatemala Allí iremos con el equipo Esperemos Estar bien Y bueno también Ojalá Darle Oportunidad A su corredor Que también pueda brillar Rodrigo De todas las competencias Que has disputado Aquí en Cundinamarca En la clasica En la polma ¿Sabes que la tercera vez Que corres esta competencia Esta fue la más dura? Esta es la tercera Sí la tercera Y es una de las más duras Porque esta etapa de hoy La verdad que era Con mucho desnivel No era tan larga Pero siempre El terreno muy quebrado Y bueno afortunadamente Me conozco El terreno muy bien Entonces La idea que era muy duro ¿Sirvió el correconocimiento? Claro que sí Es un factor muy importante El clima también Muy caluroso Hay que estar preparados Bueno Presentaciones Gracias Muy bien Muy bien Va a ser Este Rodrigo Contreras Va muy bien Carlos Julio ¿No? Porque ¿Qué ha ganado hoy? Este año Lo que ha corrido Lo ha ganado Prácticamente ¿No? Ganó El Tour Colombia Ganó en los nacionales Claro también Pero no pudo correr De gran fondo Porque estaba enfermo Corrió la contra Era enfermo Ganó la vuelta Al Tolima La vuelta al Tolima Y esta Y esta Que esta no había ganado Nunca Es la primera vez Que la gana La vuelta A Portarrugas Muy bien Lo de Sergio Luis Henao ¿No? Podium Tercero Bien 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 Más lo que trabajó Para Rodrigo Contreras Que le trabajó mucho Escuchemos a Sergio Luis Henao A ver qué sensaciones Con qué sensaciones Terminó Aquí está El tercero De la clasificación general Escuchémoslo Bueno Sergio Luis ¿Un balance de esta clasica De Anapogima 2024? No Un balance positivo Para el equipo En lo personal también Yo creo que haber ganado La carrera Terceros Dos etapas Bueno Bastante contentos Con la actuación ¿Cómo viste la etapa El día de hoy La etapa final? Bien Etapa como siempre dura Exigente Con esas subidas Exclusivas Y con pendientes Muy duras Pero bueno El calor Sobre todo También un punto Tener en cuenta Pero bueno Podemos defender bien Y creo que Hicimos un gran trabajo Como equipo Después de esa carrera ¿Qué sigue? Sergio Luis Bueno no Ahora Guatemala Vuelta a Antioquia Vuelta a Colombia Yo creo que Si nos vienen Otros objetivos Hay que seguir Trabajando Y bueno Ya pasó con Anapogima Ahora pensar en lo que viene Sergio Luis Muchas gracias Bueno Hasta luego Muy bien Gracias Muy continuo ¿Cómo vieron al viejo? Muy bien Muy bien Debió ser campeón olímpico Si no Si no le sigue la rueda A Aníbali Había sido campeón olímpico No Lo que pasa es que Nadie sabe que el uno Se va a caer Adelante Por eso Si se confió Porque Aníbali Ha sido uno de los hombres Que mejor Descendía En el mundo Era una buena rueda Entonces Él dijo Esta es la rueda Este me lleva hasta allá Y se cayó Aníbali Y detrás cayó él Mañana Gracias 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 Bueno Entonces estaremos muy pendientes Carlos Julio De lo que va a pasar allá Porque se vienen cupos importantes Hay unas sensaciones Para cerrar el programa Precisamente Que entregó El profesor John Jaime González Él las entregó Esta mañana Creo que antes de comenzar La prueba Si les parece Para cerrar el programa De esta semana Escuchemos al técnico Colombiano Que ha volado De Los Ángeles Hacia Hacia ¿Cómo es que se llama? Canadá 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 Bueno Primero que todo Un saludo en especial A la Federación Colombiana De Ciclismo A todos nuestros patrocinadores Colombiana Ropa Deportiva Suárez Al Ministerio del Deporte Al Comité Olímpico El doctor Jorge Mauricio Vargas Carreño Quien preside nuestra federación Un Panamericano exitoso Que nos antecede a esta Copa del Mundo Que iniciamos Ya el día de mañana Con una gran perspectiva De lograr puntos Importantes Para nuestra clasificación A Juegos Olímpicos Donde En el Panamericano Pudimos lograr Grandes puntos Olímpicos Como fue la velocidad De equipos Hombres Que nos acerca mucho A ese top 8 De la clasificación A Juegos Olímpicos Tuvimos el Kading Con Kevin Quintero Con Cristian Ortega Tuvimos la velocidad Con Santiago Ramírez Con Cristian Ortega Con Kevin Quintero En los hombres Tuvimos la velocidad Con Marta Bayona Estefania Cuadrado Igualmente el Kading Con Marta Bayona Estefania Cuadrado Que sumamos muchos Muchos puntos Y nos va avanzando En esas cotas Que van asignando A cada uno De los comités Olímpicos Nacionales Hacia Juegos Olímpicos Destacar la actuación Del medio fondo Juan Están Arango En el podio Que también lo acerca mucho A ganar unos grandes Puntos Olímpicos Y tuvimos Tanto a Juliana Londoño Como a Alina Marcela Hernández Como a Elizabeth Castaño En el área De medio fondo Con grandes resultados Igual que los hombres Eso fue lo que Aconteció en Los Ángeles La semana pasada Ahora empezamos Una Copa del Mundo Donde queremos ratificar El buen momento Que tiene el ciclismo Colombiano Dejar por alto Nuestro tricolor Seguir rankeando Nuestro ciclismo A nivel Americano Y a nivel mundial Y poder tener Una federación Muy muy arriba Entre todas las federaciones Del mundo Con grandes resultados Y unos grandes Atletas íntegros En todo el sentido De la palabra Tratar de llegar Con un equipo Muy nutrido A Juegos Olímpicos Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Por estar pendiente De todos nuestros resultados Y por enviarnos Esa bonita energía Que cada día Recibimos De todos Los colombianos Gracias Muy bien Muy puerto Muy puerto Lucho Lucho mire Mañana al mediodía Chemo Está a la prueba Del Keirin En su comienzo Y están Todos los artistas Chemo del Cristo Todo Lucho O sea que esto No es solamente Una parada de Copa del Mundo En un mundial Lo voy a decir así De una vez Un mundial Sí Mire usted En el hit número uno Va a estar Kevin Santiago Quintero Ahí se ha Encontrado con un hombre Que es conocido De los Países Bajos Jeffrey Hochman En el hit número dos Mire quién está El campeón Uno de los campeones Artistazo También de los Países Bajos Estuvo en Cali Harry Lundgren En el hit número tres Está Johnny Fa Y está Brownie De Indonesia Y Trinidad Tobago En el hit número cuatro Está Nicolas Paul El que le acaba de ganar A Kevin En el Panamericano En el hit número cinco Está A ver A ver Conocido por acá Describer De Bélgica Y en el hit número seis Va a competir El otro colombiano Santiago Ramírez En un En un hit En donde no hay así Muchos Especialistas De los diez primeros Del mundo Pero Le quiero contar Lucho La nómina Chemo Y un mundial Así que ojalá Ojalá encontremos Un muy buen Resultado para Que se siga animando Mucho Kevin De cara a los olímpicos Hola Perdón Chucho Que lo diga Lucho A propósito Olímpico Chemo Hoy la noticia Para Venezuela Es tristísima Y obviamente Para el mundo Del autentismo La flaca Como le dicen La flaca Como le dicen A Yurimar Se lesionó Entrenando No No va A los olímpicos Papá No va a los olímpicos Una lastima Por Dios No va a los olímpicos La gran favorita La medalla de oro ¿No? De los cincuenta mil dólares Que ofreció Sebastián Coe Para cada uno De los ganadores De medallas Atletas En los olímpicos Cincuenta mil dólares Por primera vez En los olímpicos Se va a dar dinero A los campeones Y lo va a hacer La federación De atletismo Acuérdense que Sebastián Coe Está aspirando Ser presidente Del comité olímpico Internacional ¿No? Y hay asamble Doble medallista De oro En los Juegos Olímpicos ¿Quién? Sebastián Coe Y claro Lo entrevisté yo En 1980 Papá En Baden Va en Alemania Como es la IPS Sí Giro de Abruzo Terminó Giro de Abruzo Finalmente Alexei Lushenko De la Astana Quedó campeón Segundo Pavel Sivakó A 31 segundos De Emiratos Árabes Tercero George Bennett Del Israel Premier A 34 Cuarto Adam Javis Adam Javis Era segundo Y ayer Y hoy Perdió Desafortunadamente El podio Cayó al cuarto lugar A 1 minuto 02 Yenis Boisar Ese muchacho Viene muy bien Este suizo Del Tudor Del Tudor Pro Cycling Team Viene muy bien Ese muchacho Boisar Habrá que ponerle cuidado Cómo le fue a los colombianos Hermano Finalmente Santiago Umba Fue el mejor Puesto 26 A 12 minutos 26 segundos Le tocó trabajar muchísimo Se puso el overall Como un gran colaborador Y como un gran trabajador Y Germán Darío Gómez Ocupó el puesto 27 A 12 41 Esa es la La situación Diego Camargo Quedó en el puesto 33 A 14 44 Para hablar de los nuestros Bernardo Suaza Que llegó a ser cuarto En esta carrera Quedó en el puesto 42 A 18 minutos 59 Segundos Ahí estaba también Roberto Carlos González Este panameño Del Corratec Quedó en el puesto 58 A 29 minutos Entre los que alcanzo Pues aquí a observar Ah Mendoza Omar El del Petrolai Puesto 76 A 38 52 Y Nelson Soto Quedó en el puesto 86 A 48 Minutos 34 Segundos Terminó pues Abruzo Nos están diciendo Que qué Que cuáles son los favoritos Y tal Para Para la carrera De De este Domingo No La de Amstel Gold Race Amstel No Es que el favorito Se llama Matthew Under Paul Sí Matthew Under Paul ¿Quién le podrá Hacer hueco? Matej Moor Tomás Picot Tomás Picot ¿Quién más ¿Quién más puede estar allí? Es que es muy difícil Esquemols Matías Esquemols Puede estar por ahí Ties Benoit Mateo Jorgensen ¿No? Como para que estén ahí Pero No sé ustedes qué opinan Pero para mí el gran favorito Será el mismo ¿No? Que viene por su tercero Lo que pasa es que esta prueba Lo que pasa es que esta carrera es distinta Lucho Sí Esta carrera es distinta En esta carrera puede aparecer Moori Puede aparecer Jorgensen No sé si Michael Matthew Está por ahí Michael Matthew Sí, ahí está Pero también debe estar Philips Está con el Jaico A Philips Lo estoy buscando Pero no lo veo Director Me están tiembrando ya aquí Algunos de los coberturios Ah, no Es que usted tiene visita allá Sí, señor Jorgulman Me saluda la tropa Me saluda la tropa ¿No? Chemos de Cristo Un abrazo ¿Cómo? ¿Dónde irá ¿Dónde irá a caer ese globo? Chau No, tranquilo Pendiente del Pendiente del Instagram Que ahí aparecen Ahí aparecen Un abrazo, señores Muchas gracias Bueno, bueno Chau Hasta mañana Hasta mañana Gracias, felicidades Hasta luego Nelson Gracias, muy querido El carrasqueador ¿Cómo es? El surronguero Se nos fue a grabar Sábado Felices No lo tenemos hoy Pero les quedamos debiendo la tropa Un abrazo para todos ustedes Muchas gracias Feliz fin de semana Chau ¡Gracias!